¿Qué es la responsabilidad de un cliente de un medio de comunicación? ¿Cómo decirlo de alguna manera? Pues invitar a esos medios de comunicación o a esas personas a que vengan al restaurante, que vuelvan a probar el servicio del hotel y realmente ver que a lo mejor lo que ha ocurrido puede haber sido simplemente un accidente. Hoy en Periodista Digital Televisión hablaremos de uno de los buques insignia de la restauración, industria y el sector hotelero en nuestro país. Hoy hablamos con algunos de los responsables que llevan el día a día del Hotel Ritz en Madrid. La leyenda, la historia que tiene este hotel, que no tiene otro hotel, que fue un hotel inaugurado por Alfonso XIII, muy relacionado y muy cerca de la Casa Real, de las Casas Reales, y que ha vivido, ha sido testigo de la historia de España durante todo el siglo XX. Estamos de acuerdo en que ahí puede haber otros hoteles, muchos hoteles en Madrid, de cinco estrellas incluso, pero competidores consideramos casi que no tenemos. Una curiosidad. ¿Alguna vez les ha pasado en el restaurante este, que es quizá un tópico, ¿no?, de cuando un cliente pide un vino, lo prueba y dice, no, no, no me gusta? No es habitual. Sucede, pero bueno, como sabemos que sucede, pues hay herramientas, ¿no?, para procurar que esto no pase. Lo normal es que el sommelier pruebe el vino antes que el cliente. Es lo correcto. No solamente es lo mejor, sino también es lo más correcto, ¿no? Y el sommelier tiene que valorar si esa botella está vendible o no, sin engañar al cliente. No hay que engañarla. Cuando una botella no sale buena, sale a corcho, está más evolucionado de lo que debe o no está en condiciones de la venta, esa botella no se vende, se devuelve a la botella y nos dan otra. No tenemos nada que perder. Y mucho que ganar porque le damos confianza al cliente. Cuando una vez ha pasado este filtro, el sommelier entiende que esa botella está bien y el cliente la rechaza, bueno, podemos intentar convencerle de que a lo mejor lo que tiene el vino es una falta de oxígeno o algo, para seguir intentar convencerle sin quitarle la razón, lo gigante, ¿no?, de que ese vino está en condiciones. Y el 99% de las veces eso conduce al éxito. Muy poquitas veces alguien es... cuando alguien es así es por alguna razón, que no es el vino. Cuando alguien se acerca al restaurante lo que quiere es experimentar algo nuevo, ¿no? El restaurante ofrece un montón de posibilidades, viene sabido por todos, que el restaurante del Hotel Rich, el restaurante Goya, durante mucho tiempo fue famoso por sus platos de cuchara, platos que todavía seguimos manteniendo, ¿no?, porque las personas que trabajan alrededor del hotel, que son gran parte de nuestra clientela, entre las cuales se incluyen toda la bolsa, corredores de bolsa, diputados y gente de negocio de alrededor, echan de menos un plato de cuchara de vez en cuando, ¿no?, porque... A mí me gusta saber lo que se cuece en otras cocinas, a mí me gusta saber hacer una espuma, todo este tipo de cosas que han ido saliendo en los últimos 10 años, pero yo cuando hablo de investigación hablo más bien de, quizá, de maridajes, de armonías, de sabores, de buscar combinaciones. Antes de innovar lo que hacemos es seleccionar un buen producto y a partir de ahí lo que intentamos es, bueno, pues buscar, como decía antes, una armonía en el plato, ¿no? ¿Qué haces, si recuerdan alguna visita de alguna celebridad o alguna de estas estrellas de rock, de cine, que siempre se alojan en hoteles como el suyo, y siempre trasciende a la prensa, pues, esas peculiaridades que algunas personas, pues, te piden o tal? Yo sé si recordarán, pues, alguna visita de alguna de estas celebridades. Por supuesto, recordamos muchas. Yo siempre digo que podríamos escribir un libro de anécdotas, un libro que nunca será escrito, porque el Hotel Rich es un amigo fiel. Nos quedamos siempre con lo bueno. Por supuesto que hay muchas exigencias muy especiales. A veces cuando dicen, ¿qué ha pedido tal actor o tal actriz? Digo, no, ¿qué no ha pedido? Lo que más te impresiona es que esta persona se pueda dirigir a ti, porque normalmente no piden nada. Están dirigidos. Saben cuándo tienen que hablar, saben cuándo tienen que pedir las cosas, pero nunca te hablan de otra cosa que no sea, quiero comer esto o quiero beber esto. Nunca, porque no están acostumbrados. Los conducen, los llevan y los traen. A mí, en cierto modo, pues, me dan un poco de lástima, ¿no? Porque es que no hablan con casi nadie. No se les puede acercar nadie, pero porque no les dejan, ¿eh? O sea, hay un grupo de alrededor de personas que manejan todo este entorno y no les dejan. Oye, esto siempre es una tontería, pero ¿utilizan nombres ficticios cuando se alojan en el hotel para evitar que les persigan la prensa? Y algunos, que han venido repetidas veces, a veces repiten el alias y otras veces lo cambian. Sí, porque seguramente ya se habrá filtrado a la prensa. Efectivamente, sí, pero lo normal, en un 90% de las ocasiones, lo utilizan incluso actores que a lo mejor no son tan tan conocidos, pero también es un poco parte de la ureola de ellos como estrellas. Parece que es una condición sine qua non para ser una estrella. El último que tuvimos se alojó como John Rambo. ¿Te lo he creado? Es cierto. Eso lo podemos decir, ¿no? Y John comía mucho. Y John Rambo comía mucho. Comía mucho.